Tengo entumida la cara, no puedo hablar bien. Hola chicos, ¿cómo están? Oigan, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Carito para los que no me conocen. Hoy vamos a ir a la pista de hielo de San Jerónimo. Ya sé que les había prometido este videoblog, pero he estado teniendo problemas con las canciones de YouTube porque me decía que estaban libres de copyright, de derechos de autor. Y al final cuando subía el video me decía que siempre no, que sí tenía derechos de autor. Así que estuve peleándome un poquito con esto, pero ya lo solucionamos. Así que estoy contenta de retomar estos martes de videoblogs y los jueves de tutoriales. Así que acompáñenme, vámonos ya a la pista de hielo. Bueno mis queridos rollers, ya llegamos aquí a la pista de San Jerónimo. Vamos a la taquilla a ver cómo están los costos. Estoy emocionada porque aquí traemos a nuestros bebés, así que vamos, acompáñenme. Ok chicos, estamos viendo aquí que el tiempo libre son $130 pesos y una hora es de $110 pesos. Así que obviamente nos conviene estar por tiempo libre para disfrutar y aprovechar bastante bien el día. Y creo que la renta de los patines ya lo incluye, vamos a ver. ¡Gracias! Ok chicos, estoy viendo que en la taquilla ustedes pueden rentar un instructor, también pueden rentar andadera e inclusive pueden pedir un lunch. Miren, aquí tenemos las andaderas que pueden rentar o alquilar. Estas están super cute, son de pingüino, ¿ya vieron? Y bueno, la renta de los patines ya está incluida, así que vamos a ver los patines que están rentando por acá. Lo que estoy pensando es dónde podremos dejar nuestras cosas, así que vamos a preguntar. Hola, buenas tardes. Disculpa, si ya tenemos patines pero queremos guardar nuestras cosas, aquí te las dejo. Ah, ok, perfecto, entonces me los pongo y ahorita te las doy. Muchas gracias. Ok, no hay locker, pero pueden dejar sus cosas aquí en donde están los patines, bueno, los patines de alquiler, si ustedes traen sus propios patines. Así que bueno, vamos a ponernos nuestras bellezas de patines y dejar las cosas aquí con la chica, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis queridos rollers, salimos un poquito de la pista de hielo porque honestamente siento que me falta un poquito más de empuje en los patines. Entonces, según yo, con afilarlos voy a poder sentirme un poquito más cómoda para poder patinar. Así que una de las buenas cosas que tiene la pista de San Jerónimo es que también cuentan con una tienda aquí, como se pueden dar cuenta, tienen bastantes opciones de patines, accesorios también de como sticks de hockey, cosas para artístico de hielo, hay muchísimas opciones aquí, de hecho aquí puedes termomoldear tus patines y ahorita van a afilar a nuestros bebés. Estoy un poquito nerviosa porque es como unos bebés nuevos y dejarlos a que los acuchillen, no está tan cool, pero yo siento que va a funcionar, deditos cruzados para que funcionen. Y, ah chicos, para la cafetería tienen que venir pensando en que si quieren comer algo aquí en la cafetería está rico, pero van a gastar aproximadamente entre $80 o $150 pesos por personal. Ok chicos, ya nos devolvieron nuestros patines, yo lo pedí con un cuarto que es lo más básico, el filo más sencillo que hay para empezar a sentir un poco más de amarre en el hielo, de ahí la medida que sigue es un medio, tres cuartos y canal completo. Yo creo que el canal completo ya es muy extremo, pero bueno, depende de cómo se acomoden las personas, así que vamos a probarlos, el costo de la afilación, ¿cómo dice así? Afilada, el costo de la afilada es de $100 pesos por el par de patines. Ok, entonces vamos a probarlos, a ver qué tal, a ver si es cierto que mejoró o creo que pudo ser un epic fail o un epic win, vamos a ver. Chicos, cambiamos de cámara porque creo que con esta estamos un poco más a salvo, estoy emocionada, vamos a ver qué tal funciona. Sí, el sentimiento con filo, yo pienso que nos va a ayudar porque sí sentía como muy resbaloso, se podría decir, o sea, sentía como muy poco amarre al hielo, entonces según yo, con la afilada se va a solucionar, ya lo veremos, vamos a investigar. Pues pues según yo, sí mejoró, no sé, yo sí me siento más como cómoda para al menos para tomar impulso y para frenar, pero creo que depende mucho, mucho de la persona cómo se acomode. Yo siento que tengo un poquito de roller, entonces necesito como impulsarme y aquí con los flats estaban demasiado lisos y yo sentía como necesidad de tener como, no sé cómo explicarlo. Chicos, como pueden ver aquí hay una fiesta, entonces también pueden celebrar su cumpleaños, oigan, tengo entumida la cara, no puedo hablar bien, te lo juro. Y vean las niñas cómo se mueven, aquí hay bastantes chicas de jardinaje artístico en el hielo. Chicos, la verdad me encantó pasar. Un día diferente con mis bebés, a los que estoy acostumbrada a patinar en ruedas, pero ahora en un ambiente completamente diferente. Estuvo bastante padre. Ustedes cuentan acá en los comentarios qué opinan acerca de esta pista de hielo, si la han visitado, también si la información les fue útil. Y pues nada, la verdad me la pasé muy muy bien. Quiero agradecer a la pista de hielo de San Jerónimo por habernos invitado, porque la pasamos bastante bien. Ellos fueron súper amables todo el tiempo. Así que muchas gracias y gracias a ustedes por ver este video. Los quiero muchísimo. Les dejo aquí mis redes sociales. No olviden suscribirse, darle like al video y compartirlo con todos sus amigos. Les mando un beso enorme y que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua! ¡Bye!